...multifamiliar que se desarrolla en el centro, no recientemente sino en la historia del centro, porque los proyectos que se habían hecho eran de departamentos para renta, es el primer proyecto que tiene condominios en venta. El desarrollador, Grupo Cosmopolitan, decidió hacerlo en la Avenida Revolución porque está viendo la efervescencia y que la gente en realidad quiere regresar a vivir en el centro. Es un producto, el de este proyecto que se llama Distrito Revolución, que no tiene competencia, porque es único, porque está diseñado, es un tema urbano para clientes milenarios, aquellos que les gusta caminar, tener todo accesible, tratar de evitar andar en vehículo, ahorita que ayuda muchísimo eso con el tráfico de Tijuana. Si usáramos algún comparativo, podríamos pensar que el centro es el equivalente a la Condesa del DF, no el centro de México, porque el centro tiene un centro histórico muy importante que no tenemos aquí en Tijuana. Sin embargo, esta es una colonia que la gente va a disfrutar peatonalmente, que van a usar bicicletas, van a caminar, va a haber restaurantes, barecitos, cheve artesanal y todo esto, buena gastronomía. La Cacho se va a parecer a Polanco, y la Chapultepec se va a parecer a Lomas. Entonces, cada uno va a tener su personalidad, pero las tres se están regenerando. Nosotros le tenemos mucha fe a Zona Centro. Zona Centro tiene todo, en realidad nos alejamos del centro porque de alguna forma estaba muerto todo lo que pasaba aquí. ¿Quiénes son los clientes potenciales? Originalmente pensábamos que iban a ser los americanos, los que siempre han de alguna forma consumido producto aquí en el centro, pero ahorita nos hemos dado cuenta que el mercado interno ya se desarrolló. 95% de nuestros clientes son de Tijuana, todos los condominios que estamos vendiendo en Cacho o Chapultepec son de Tijuana, y aquí en el Zona Centro quienes más han manifestado interés son de Tijuana. El día de hoy es un evento de ventas, vamos a terminar el día a ver a quién estamos vendiendo, si americanos o mexicanos, pero en realidad por la convocatoria tú puedes ver que toda la gente de Tijuana está aquí. ¿Para bienes raíces en Tijuana ha sido un buen año? Para nuestra empresa en lo particular, sí. Nos ha ido, creo que es históricamente uno de los mejores inicios de año que hemos tenido en los últimos cinco años. En venta de condominios, cierre de contratos en centros comerciales, oficinas, venta de terrenos. De alguna forma la oficina ahorita está súper activa, como nunca. Por ejemplo, este proyecto, que son 69 condominios, hicimos una convocatoria y tenemos más de 400 personas registradas que quieren venir a conocer para ver si adquieren un condominio. Entonces, yo no veo una congruencia entre lo que se habla de la crisis, de la supuesta crisis y la realidad, porque la realidad es que el 2016 fue un gran año para Tijuana, cerramos el año muy bien, y hay muchos proyectos que están en puerta, que están 100% fondeados, con licencia de construcción, listos para arrancar. Este es uno de ellos, por ejemplo, este proyecto nada lo frena. Se van a arrancar otros tres o cuatro proyectos totalmente fondeados, vienen hospitales, hoteles, centros comerciales nuevos, edificios de oficinas, todos ya fondeados, que ese es un dato muy importante. Sí le voy a preguntar, porque uno pensaría que, por ejemplo, con la inversión enorme que se puede apreciar en algunos de los desarrollos en esta zona, pues uno pregunta si hay un riesgo de que eso se quede... Siempre... ¿Cómo le pasó a la costa en... Totalmente. Comprar en preventa siempre tiene un riesgo. Y el análisis que se tiene que hacer es a quién le voy a comprar, es lo más importante. ¿Quién está desarrollando este proyecto y qué tan confiable es, cuál es su trayectoria y cómo le ha quedado a sus clientes? Entonces, lo que yo observo ahorita en Tijuana es que, si no es que el 100% de los proyectos, casi, casi el 100%, los desarrollan grupos fuertes con mucha experiencia y mucho capital. A diferencia de lo que pasó en el 2006 o 2007, cuando había mucho improvisado haciendo proyectos, que en realidad se apalancaban con las ventas de los clientes y con créditos puentes para vender y en cuanto caen sus ventas, los proyectos ya no se pueden concretar y dejan en el camino a muchos clientes con problemas, ¿no? O sea, sin poder desentregar su condominio. La diferencia es que Tijuana ahorita tiene proyectos que, aunque no se venda un solo condominio, se van a terminar al 100%, porque están desarrollados por gente muy seria y fuerte. Me decías que el 95% de los compradores son de aquí, pero ¿los inversionistas de dónde vienen? El 30% son nacionales, o sea, me refiero a Monterrey, Guadalajara y México, 30% locales y 30% americanos, más o menos en ese orden. ¿Cuándo estaría listo este proyecto y qué bien están poniendo ahí? Yo estimo que para febrero del año que viene, que es el 2018, vamos a ver por lo menos unas 10 construcciones en el centro que van a tener grúas y que se va a ver mucho movimiento, como lo estamos viendo ahorita en La Cacho. Ahorita en La Cacho tenemos como 15 proyectos por todos lados y hace dos años ni uno de esos proyectos estaba activo. Lo mismo va a suceder aquí en La Cacho. ¿Cómo estamos con la infraestructura? Porque en esta zona del centro particularmente, pues tenemos problemas de infraestructura de muchos años, precisamente por la antigüedad de las instalaciones en general. Las instalaciones son viejas, pero son suficientes. ¿Por qué? Porque el centro tiene una población de catastro muy grande, o sea, tiene muchas propiedades y para todas hay abastecimiento de agua, luz, drenaje y todo esto. El problema es que se les tiene que dar mantenimiento, pero como puedes ver, si hay algún lugar en donde se está haciendo inversión en infraestructuras en el centro, la calle segunda ya está terminada, ahorita hay un relajo por todos lados porque están pavimentando todas las calles y eso lo vamos a ver en poquito tiempo, en poco tiempo vamos a ver otro centro diferente.